Bueno, vamos ¿Qué es el demonio que hiciste de mí con tus besos? Si no, si hay algún motivo Que hace fascinar el dolor tal vez Bienvenido al deserro Le estuda tus ojos al amanecer Y mírame, 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 mírame Y mírame, 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 mírame Y mírame, 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 mírame Y entenderás el juego Entre los vapores que amplifican el placer Vas dejando grabado en mi piel el perfil de tu cuerpo Ahora soy tu esclavo, tu maestro, tu sensei Reina mía ofreciendo la espuma que suelta el momento Siento que hay algún motivo Que hace fascinar el dolor tal vez Bienvenido al deserro Le estuda tus ojos al amanecer Y mírame, 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 mírame Y mírame, 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 mírame Y mírame, 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 mírame Y entenderás el juego Y mírame, 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 mírame Y mírame, 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 mírame Y mírame, 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 mírame Y entenderás el juego Mírame, 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 mírame Mírame, 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 que entenderás el juego Mírame, 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 mírame Gracias por ver el video